Vinimos en esta linda tarde aquí a Pampa Vázquez, ¿por qué? Porque hay mucha actividad desde temprano, si no me equivoco. Así que, bueno, nos van a contar cómo va la jornada de hoy. Bueno, hoy recibimos al club Ricardo Gutiérrez de Arrecifes. Arrancó a las 9 de la mañana con lo que es la categoría de los más chiquitos, pre-mini, mini. Arrecifes tiene femenino un 14, así que bueno, nosotros también estamos con esa categoría compitiendo. Juguó U3, U15 y ahora se está desarrollando lo que es el partido de U17 y a las 6 y media de la tarde va a jugar lo que es la categoría de mayores contra Sport de Pergamino. Contanos qué cambios han tenido durante todo este tiempo el club, porque sabemos que ha ido mucho crecimiento y estas competencias que se hacen también aquí suman, me imagino, al club. Sí, lo que es infraestructura creo que lo más importante es que a partir del lunes va a empezar lo que es la obra de la construcción del piso de parquet. Y era algo muy ansiado me parece, ¿no?, por este club. Sí, desde el inicio creo que el sueño era para todo equipo de Baje tener un piso de parquet. Ahora, gracias a la gente que se ha sumado, pudimos llegar a lo que es el primer objetivo, que poder cumplir con el adelanto para que vengan y lo construyan y empezar a usarlo. Pero bueno, ahora queda mucho más para que hay que terminar de pagarlo, por así decirlo. Pero bueno, lo más importante creo que es poder cumplir el sueño de tener el piso de parquet, que todo equipo de básquet quiere tenerlo, todo equipo que haga un deporte bajo techo quiere tener un piso de parquet. Bueno, ¿esto termina entonces la jornada de hoy más o menos a qué hora? Bueno, y hoy tipo 8 de la noche con lo que es la categoría de mayores, jugando, haciendo el último partido de local con un piso de cemento. Muy bien, así me gusta. ¿Con respecto al paso siguiente a nivel deportivo? Nada, continuar como seguimos ahora, ir metiendo más entrenamiento, lo que sé que quizá puede sonar reiterativo, pero bueno, el piso de parquet nos va a dar un mejor juego y nos va a ayudar a los chicos a que se acostumbren a jugar en las canchas que son de pergamino, porque pergamino y todos los equipos de la zona tienen piso de parquet y a veces uno, al estar acostumbrado a jugar en este piso de cemento, es distinta cómo pica la bola, cómo uno corre y demás. Así que bueno, ahora hay que empezar a acostumbrarse a eso, ir mejorando como venimos día a día, con los entrenamientos, sumamos siempre, hará un mes antes de la vacación e invierno, sumamos un estímulo más, así que la mayoría de las categorías está entrenando tres veces por semana, una hora y media, a veces otros uno, pero nada, hay que seguir entrenando y con eso se van a dar mejorías deportivas. Totalmente, totalmente. Además de la mejora deportiva a nivel competitivo, tenemos que decir que el club ha ido en crecimiento también a nivel, como decían ustedes, de infraestructura, porque cuando arrancaron por allá en el gimnasio de la escuela técnica, todo esto era un sueño o un proyecto que querían alcanzar. Sí, efectivamente siempre todo club quiere tener su sede, su lugar. Creo que en el año 2020 cuando se alquiló este espacio, bueno, vino la pandemia, uno pensó que quizá nos había dado un golpe como a mucha gente, y siempre hay que mirar el vaso medio lleno, ese tiempo parado nos sirvió para poder ir acomodando el lugar y el gimnasio de manera tranquila, estar atento a los detalles, y creo que desde ese momento hasta el día de hoy, en dos años, hicimos un salto exponencial a llegar a hoy, estar teniendo un piso de parqué, tenerlo en 15, 20 días máximo, vamos a tener un piso de parqué para competir a nivel local y a cualquier provincial, si las condiciones, si nos habilitan y demás, se puede competir provincialmente. Por último, una de las, también sumado a lo que es el piso de parqué, alquilamos el gapón de al lado, que tiene dimensiones similares a este, en el cual creo que en 20 días más o menos también, se va a arrancar lo que es la construcción de los vestuarios, el acondicionamiento, vamos a trasladar el gimnasio, y se va a acondicionar una cancha auxiliar, con aro y demás, para lo que es todas las categorías inferiores, así se pueden hacer los entrenamientos de manera simultánea, como también la jornada cuando jugamos de local, pueden jugar los más chiquitos en un lado y en el otro lado, o sea, en dos canchas, así tampoco la jornada se hace tan largo que ahora nos estaba pasando eso por tener una sola cancha. Bueno, la verdad que felicitaciones, bueno, te dejamos porque sabemos que estás muy ocupado, nosotros vamos a ver adentro qué pasa y a tomar más imágenes de todo el trabajo que se está haciendo, muchas gracias. No, bueno, gracias a ustedes como siempre por venir y bueno, invitamos a todo aquel que se quiera sumar, obviamente, a acompañar al club en este momento y que se quiera sumar al sueño de poder tener un piso de parqué, puede colaborar con la compra de un metro cuadrado, simbólico, se puede acercar, lo puede ver en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, ahí están todos los datos o se puede comunicar con cualquier persona cerca del club, le podemos hacer saber cómo puede colaborar. Bien, muchas gracias. No, a vos.